Ahorrar, así como tener finanzas más sanas, es el propósito de muchas personas. Yo soy estudiante, entonces para mí es muy importante siempre ahorrar el dinero. Por lo que Ricardo me cuenta, tiene que hacer algunos ajustes a su estilo de vida anterior. Tengo que limitar, salir los fines de semana con los amigos y comer muchas veces, mejor cocinar en una casa, entonces es algo que quiero tratar de hacer mejor. Pero no es el único que piensa que tiene que cambiar sus hábitos con el dinero. Siento que no lleve como una administración de mis finanzas y quiero empezar a aprender eso. Por ejemplo, ¿qué porcentaje se va para la gasolina? ¿Qué porcentaje se va para mis gustos en ropa? El rumbo que seguirá la economía del país es siempre un enigma para muchos residentes cada inicio de año. Esto aunado a sucesos como elecciones presidenciales. En general se espera que el 2024 sea un año que tenga un poquito más de tranquilidad comparado a lo que se esperaba la ansiedad del 2023, donde uno decía, es que llega la recesión. ¿Qué va a pasar si gana un demócrato o gana un republicano? ¿Qué va a pasar con la economía? Todo se va poniendo un poquito más intenso al final, cuando ya estamos llegando para el otoño. Para poder ahorrar, el asesor financiero Guamán aconseja realizar un presupuesto cada nuevo año, ajustándolo a la inflación, además de contribuir a su plan de retiro. Entender el porcentaje de deducción de sus impuestos, agrega, también es vital, pues es el gasto más grande que tiene la mayoría. Esto sería la mejor estrategia que usted tiene en el 2024. Y si está pensando si este es un buen año para por fin comprar una casa, se espera que los intereses de la Reserva Federal disminuyan. No dio así fecha exacta cuándo lo bajaría, pero dio las intenciones de que lo van a hacer. Si usted quiere comprar casa, por las últimas nueve semanas han venido a la baja. Si usted desea ayuda más personalizada y gratuita, una institución financiera local en colaboración con la Biblioteca Pública del Condado de San Diego comenzaron a brindar seminarios web. Estos se llevarán a cabo cada miércoles hasta el mes de marzo a través de la página que está viendo en pantalla.